Bolivia es un país rico en diversidad ambiental, productiva y alimentaria. ¿Pero qué pasaría si con el paso del tiempo nuestro acceso a agua y alimentos se limita más? ¿Existen amenazas para nuestros ecosistemas y biodiversidad en general? Ante el incremento de fenómenos meteorológicos extremos producto del cambio climático, estas preguntas no son tan lejanas de la realidad. En Bolivia, los valles son algunas de las áreas más vulnerables al cambio climático y los efectos en esta región se hacen sentir en la producción agroalimentaria nacional. En respuesta a las posibles amenazas climáticas, surge Resen Valles, un proyecto que busca incrementar la resiliencia de las comunidades agrícolas balunas a partir de prácticas de adaptación al cambio climático desde la agricultura, riego, conservación de ecosistemas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias. Para lograrlo, trabajaremos con al menos 65 municipios de 5 departamentos, priorizando poblaciones vulnerables al cambio climático y, mediante nuestras acciones, apoyaremos técnicamente en prácticas agroecológicas y agroforestales resilientes al clima que serán vinculadas a cadenas de valor y mercados locales. Promoveremos la revitalización de sistemas de riego a partir de la tecnificación y el uso eficiente del agua. Desarrollaremos acciones de conservación y restauración de ecosistemas en favor de la seguridad hídrica y alimentaria. Y fortaleceremos capacidades institucionales y comunitarias para la implementación de políticas de adaptación climática, además de gestionar que se brinde apoyo financiero a emprendimientos agrícolas y se implementen sistemas de alerta temprana sobre riesgos agropecuarios y forestales. De esta manera, en los próximos 5 años, esperamos beneficiar aproximadamente a 81.000 familias de pequeñas y pequeños agricultores de manera directa y 1.2 millones de personas indirectamente. Estamos conscientes que el cambio climático es una realidad que nos desafía. Pero con nuestro compromiso y trabajo por las actuales y futuras generaciones, lograremos aportar a nuestra seguridad hídrica y alimentaria, preservando nuestros ecosistemas y construyendo comunidades resilientes adaptándonos al clima. Resen Valles es un proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima, gestionado a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y es ejecutado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO Bolivia. Fondo Verde del Clima Fondo Verde del Clima Fondo Verde del Clima